Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Proponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo fresca memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los trinos del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo A ver si cantamos Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo Sobreviviendo Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven roja la sangre La venta dura buena mi esperma urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Está en nosotros Construir Realmente un mundo De amor De paz Si dejamos a un lado El color de las banderas Y la división Que hace una frontera Seguro haremos de un mundo mejor Porque este es el único planeta Que tenemos Gracias 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 Gracias